¡Ay, ay! A eso es que vas al gimnasio, ¿verdad? A ver mujeres. ¿Y qué quieres, mamá? ¿Que vea hombres? A mí no me contestes. Ya. Tanto que me costó parirte. Ay, ya, mamá. Venga, venga. Eso te pasa por meterte con chavalos, vieja caliente. Ya se está pasando manjolas que tenés. Ay, déjemelo, mamá. Dale, pues. Lo va a matar, lo va a matar. No me hagas nada, madre. No me hagas nada. ¿Vas a seguir? Ok, Pepito. No me gusta meterme con chateles, mamá. 9 en punto de la mañana. Estamos aquí en Radio La Que Te Entra. Y de repente estamos celebrando el Día de las Madres hoy. Hoy es 30 de mayo. Felicidades a todas las madrecitas en su día. Estelita, ¿y ya sabes qué día es hoy? Mamá, ¿cómo se me va a olvidar si hoy tengo que ir al odontólogo? ¿Cómo se me miran los dientes blancos? Samantha, ¿vos sí sabes de casualidad qué día es hoy? Pues sí, mamá. Hoy es viernes. No, me refiero a la fecha. Ah, ah, sí. Mira, mamá, te voy a decir la verdad. Yo sé que hoy es 30. Y no me ha venido la regla. Pero te juro, te juro que no hemos hecho nada menos de hoy. Ya leí a Artur con Andoil, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Moliere, ya dormí en colchón y en somier. ¿Y vos? Solo así viví ahora. Al menos sabes qué día es hoy. Gracias por recordármelo, mamá. Hoy me toca mi suplemento. Pásamelo, porfa. Suplemento para ser fuerte hecho con baba de perro. Ay, Dios, ¿por qué me diste unos hijos así? Si yo soy una buena madre. Tal vez no soy actualizada, pero soy una buena madre. ¿Qué más me hace falta en este Día de las Madres? Está bien. Voy a ser una madre actualizada. ¡Ribbit, mamá! Hijo, te acompaño. ¿Vos sabés que a mí me gustan los ejercicios? No, mamá, sí, está bien, déjelo. ¿Cómo no? No, no, tranquila. No, no, no. A ver, mamá, cántese, yo lo digo. Ay, pero vos sabés que yo hago ejercicio también. Sí, yo sé, pero... Me gusta hacer piernas. Sí, yo sé, mamá, pero ahorita no, ahorita no. Entonces mañana vamos al gimnasio, ¿qué te parece? Sí, sí, mañana, mañana nos vamos. Estelita, amor, te acompaño el odontólogo, ¿ya fuiste? Ay, no, mamá, estoy viendo tele. ¿Qué estás viendo? ¿Puedo verla con vos? ¿Te puedo acompañar? No, mejor ve la voz, yo me voy al cuarto. Amor, ya estoy actualizada. ¿Ya cree en mi cuenta en Hi-Fi? ¿Qué querés que haga, mamá? Que nos saquemos una foto. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Va a respirar Va a respirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hijos míos! ¡Me fue agradecida! Yo pensé que nos íbamos a celebrar plavos. ¡Felicidad la Padre! ¡Gracias! Es un poema de blanca cabellera Que tiene a flor de labios Un gesto de perdón Cuando otra larga ausencia Regresa...